Hola a todos, soy Ernstiles y os doy la bienvenida a un nuevo blog. Un blog que cierra la retrospectiva de la televisión en España. En el anterior episodio empezamos el último programa hablando sobre las cadenas gratuitas que no eran parte de los grupos principales ni del grupo autonómico FORTA. Esa parte fue bastante reducida, 20 minutos. ¿Pero por qué? Porque hoy viene lo importante. Porque aparte del mundo gratuito de la televisión, tenemos el mundo gratuito de la televisión de pago. Y no, no hablo ni de Netflix, ni de HBO Max o Max, no hablo de Disney Plus, no hablo de Amazon Prime Video, hablo de la tele de pago. Diversos operadores han existido a lo largo de la friolera de 35 años. Y hoy vamos no solo a hablar de la historia, sino vamos a hablar de los canales que están en activo y también vamos a conocer algunos canales que ya no existen. Terminando así esta gran retrospectiva. Pero antes... Tengo que hablar de unas cosas. Luego podréis ver el final de la antología del Club Nintendo, en la que hablaremos sobre ropa, hogar y decoración. Además, mañana tenemos penúltimo resumen semanal de The Floor. Además, pasado mañana también tenemos algo muy especial. El blog sobre el debut de Orestes Barbero en El Cazador. Y el domingo, ¿qué pasa cuando cruzas los Simpsons y Roblox? Que se lía una buena. Y todo propiciado por cierta persona. ¡Y ya! Y el día 29 de octubre también se va a liar una buena porque vamos a hablar sobre los juegos que han dejado de existir en estos últimos 365 días. Incluyendo mi queridísimo Knockout. Ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comentario, usa el botón Super Thanks para pillar a nuevos proyectos del canal o hazte miembro por 0.99. Tenéis vídeos disponibles ya montones para miembros únicamente. Y solo cuesta un euro. Y ahora, que empiece el viaje por la televisión de pago. Y antes de empezar, quiero hacer una aclaración. Hace unos días, en el blog de retrospectiva de la televisión en España, en la telegratuita, mencioné dos canales, 8TV y Verdi Classics. Canales de emisión en Cataluña. Ambos han cesado a fecha de hoy sus emisiones. En el momento de la emisión del vídeo, las cadenas estaban en concurso de acreedores y el pasado 16 de octubre dejó de emitir Verdi Classics con 8TV, siendo cerrada el día 17. De hecho, he grabado un vídeo de cronología sobre el cierre de 8TV, que lo podréis ver en el archivo de internet. Aclarado este tema, vamos a empezar. Aunque creáis que esto de la televisión de pago o el streaming es cosa relativamente reciente, de Netflix, etc. Os equivocáis de lo lindo. La primera emisión de pago en España proviene de hace 35 años, del año 1988, cuando llegó la primera emisora satelital de España, con sede en Londres, Canal 10, que permitía a sus abonados ver programas de la BBC. Los dos primeros meses fueron gratuitos para todos. Solo se necesitaban dos cosas. Además, una antena, una antena de satélite o parabólica, si no sabéis cómo son, os muestro una. Como esta. Y una suscripción. Sin embargo, el elevado coste de suscripción no atrajo a mucha gente. Y el servicio no llegó a ver en 1989, cerrándose. Pero fue el pionero. En 1989 se crea otro satélite, el satélite Ispasat, con accionistas mayoritariamente públicos. Eso empezaba a abrir el camino hacia la televisión satelital. Pero entonces llegaría el año 1990. Y desde nuestros vecinos de Francia, llegaría el primer canal de televisión de pago de España. Canal Plus. Para un poquito de concepto, en 1989, el gobierno español dio las primeras tres licencias de televisión privada, de España. Antes, solo tenías dos opciones, la 1 y la 2. Y en Cataluña y el País Vasco, tenías las emisoras públicas de ETB y de la Corporación de Medios de Comunicación de Cataluña. Pero ahora se abrían tres cadenas. Ya hablamos de las dos primeras, Telecinco y Antena 3. Y ahora quedaba una. Su eje cable se encargaría de conseguir esa última licencia para traer a España Canal Plus. Un canal generalista con contenidos para todos los públicos, que se podían ver todos, y otros contenidos que eran necesarios. Una antena parabólica o antena satelital y una suscripción de pago. Entre ellos incluyendo cine, documentales, fútbol y cine para adultos, que se echaban los viernes. Si no tenías una suscripción a la hora de esas emisiones, la pantalla se ponía a hacer... Y el sonido empezaba a sonar algo distorsionado. Eso se llama codificación. Y no es hacer un código para hacer un programa de ordenador. Esto es codificar la señal. Estáticamente, eso solo te permitía verlo si tenías una suscripción o si usabas métodos poco ortodoxos. Había gente que incluso se negaban a pagar el servicio, intentaban verlo a duras penas y oírlo a duras penas. Pero eso sí, intentar verlo así, en una época en la que los televisores no teníamos televisores LCD, teníamos televisores CRT, televisores de tubo, que podían causar algo malo. Daño ocular, y en casos más graves, por la codificación de la pantalla, podía llegarse a casos de epilepsia. Y créanme, no era buena idea. Yo lo intentaba de niño, me dolían los ojos. Tras intentarlo durante dos minutos. Y los oídos. Aunque es normal. A la temprana edad, los ojos de los niños no están totalmente desarrollados. Si no, ¿por qué creéis que la Virtual Boy no se recomendaba para menores de 7 años? Lo decía el otro día Facuper Alta. Y Canal Plus empezaría con bastante éxito, siendo en esos momentos la única cadena de pago. Aunque también existían algunas, de las cuales hablaremos después. Pero cuatro años después, en el año 1994, seríamos testigos del nacimiento del primer servicio de contrato de satélite. Canal satélite. Una suscripción que contenía un total de cinco canales con una cuota mensual. Necesitabas una antena, un descodificador y una tarjeta especial para poder acceder a los contenidos de esta plataforma. Cinco canales estarían en emisión, siendo estos Cinemanía, de Cine, Documanía, de Documentales, Cine Classics, de Clásicos Cinemáticos, Minimax, para niños, y Sportmanía. Cinemanía, Documanía y Documanía nacieron ambos en 1993 y previamente tenían servicios con señales codificadas y abiertas. Sin embargo, a partir de 1994, eso no sería así. Cinemanía desapareció en 2003, Documanía desaparecería en 2007. Cine Classics y Minimax abrieron ambos en 1994. Y mientras Cine Classics duró hasta el año 2003, Minimax cerró en 1998. Sportmanía fue el canal que más duró de todos ellos, cubriendo desde el año 1995, no se unió en el paquete original, hasta el año 2015. En el año 1995 también se daría el inicio del operador de red de cable, telefonía y televisión, Euskaltel, en el País Vasco. Aunque también ofrece servicios a otras comunidades, como La Rioja, Navarra o incluso Cataluña. Luego, en 1997, se daría el siguiente gran cambio televisivo. ¿Y cómo? Con el nacimiento y mejora de Canal Satélite, que cambió a convertirse en Canal Satélite Digital, en 1997. Amplía su oferta de canales y en su momento llegó a tener en el año, a fecha de 2001, la friolera de 86 canales de televisión. Con todo tipo de contenidos, deportivos, noticias internacionales, cine, series, películ, infantil, hobbies, los últimos estrenos, etc. Entre los que podemos destacar algunos, como Fox, que actualmente sigue en emisión y que empezó su emisión en el 2001. AXM, que empezó en 1998 y sigue actualmente. 40TV, canal televisivo de los 40 principales, que estuvo en emisión entre 1998 y 2017. Fox Kids, en emisión de 1998 a 2005. Que fue el sustituto de Minimax. Toon Disney, de 2001 a 2008. Turner Classic Movies, desde 1998 al presente. O Viajar, canal de viajes, de 1997 a 2002. Digo, a 2022. También empieza a operar el primer rival de Canal Satélite Digital. Vía Digital. Propiedad de Telefónica. Empieza a oficiar su emisión con solo 31 canales en 1997. Aunque, poco antes de su fin, llegaría a 46 canales. Como son Locomotion dedicado a series de animación para adultos. Ejemplo, por ejemplo, podría estar South Park. En lo cual, esta cadena estuvo en emisión desde 1997 a 2003. El canal Star, de 1997 a 2004. El canal de documentales Odisea, de 1996 al presente. El canal Campero, sobre naturaleza y caza, de 1997 a 2003. O Expansión TV, que derivaría luego en Intereconomía. Y el Toro TV, que estuvo en emisión entre 1998 y 2005. Pasando ahora al siguiente punto de nuestra historia, nos situamos en el año... Toga, 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 2000. ¡Oh, manch, me ha plagiatado la idea! ¿Otra vez? Sí. Quiero añadir la hincapié en el 2000. En el año 2000, veríamos el nacimiento de otro servicio de televisión llamado Quiero TV, que fue el pionero de la televisión digital terrestre de pago en España. Pero que falló y terminó cerrando dos años después, en el año 2002. Solo en un año después, empezaría la IPTV de Movistar TV en el año 2001. Servicio que duraría 14 años. Y entonces, en el 2003, Vía Digital y Canal Satellite Digital dejaron de existir prácticamente al mismo tiempo. ¿Por qué? Vía Digital estaba pasando en un momento muy malo, ya que Canal Satellite Digital tenía la mayoría de los servicios, mientras Vía Digital se veía con los servicios reducidos. 46 canales aún así, contra más de, en ese momento, más de 100 canales, conllevaron a que Vía Digital y Canal Satellite Digital se fusionaran y se formara un nuevo servicio televisivo, Digital Plus. Este servicio, que fusionaría los dos grupos, estaría en activo durante 8 años, en el hasta el año 2011. Después tenemos que saltar al 2006, en el que nacen dos plataformas competidoras de Digital Plus y Movistar TV, siendo estas Vodafone TV y Orange TV, de los teleoperadores Vodafone y Orange. Orange habían recién nacido después de la fusión de Amena y Wanna Do. En el año 2009, llegaría el siguiente gran paso de la televisión de pago, pero un paso que no resultó tan poco exitoso. Con el auge de la televisión digital terrestre y a un año del fin de la señal analógica que cerraría sus emisiones en el año 2010, la TDT ampliaría sus contenidos a crear la TDT Premium de pago, que incluiría canales especiales, aunque fueron muy pocos, entre ellos Gol Televisión, canal futbolístico que estuvo en emisión hasta el año 2015, no confundirlo con el actual Gol TV, que emite tanto deportes variados como series y películas, y que es en abierto, AXN pasó a esa señal también, aunque se fue en el año 2014, o Canal Plus, que había desaparecido de las emisiones en abierto, bueno, semiabierto, en el año 2005, para dejar su señal a 4. Y esta vez estaba en emisión sin codificación. Sin embargo, también dejaría la televisión digital terrestre Premium. En el 2011, un nuevo operador llegaría, StarMax HD, solo que este canal desaparecería, digo, este servicio desaparecería en el mismo 2011, que contó con canales como Kids Go, que estuvo en emisión entre 2008 y 2013, en otros operadores, Cinematic, que estuvo en emisión entre 1997 y 2014, y Stream, que está en emisión actualmente, y empezó su emisión en 1997. En ese 2011, también se produjo el renombramiento de Digital Plus, como Canal Plus. Obligando a la cadena Canal Plus, a cambiar su nombre a Canal Plus 1. Para no confundirlo con el servicio de retransmisión. Y esta situación continuaría durante 4 años más. porque en 2015, volveríamos a ver una fusión bobo-boba. Ya que sería la fusión de Canal Plus y Movistar TV, naciendo el nuevo servicio Movistar Plus, el 8 de julio de 2015. Pero aquí, también marcaría el devenir de Canal Plus. Movistar Plus ya no quería estar atada a Vivendi, después de la fusión. Y después de la fusión, así que, anunciaron el cierre de Canal Plus, después de 26 años de emisiones, cerrando sus emisiones el 1 de febrero del año 2016, y siendo reemplazado por el Canal 0 de Movistar Plus. Canal que cesaría sus emisiones posteriormente, como hablaremos. Y la marca Canal Plus, con los canales Canal Plus Series, Canal Plus Estrenos, Canal Plus Cine Español, etc. Desaparecería la marca el 1 de agosto de 2016, cambiándose a, por ejemplo, Movistar Plus Estrenos, Movistar Plus Tal, todo con el nombre Movistar Plus. Ese mismo año, el canal televisivo Buzz, dedicado a anime, terror, series, incluso en Thai, y uno de los grandes pioneros de anime, dejaría de existir ese 2016, tras años en decadencia, incluso cuando cambiaron su programación radicalmente al cine de terror, incluyendo anime de terror, y sería sustituido por un canal totalmente puro de terror, llamado TARC, el cual actualmente sigue en emisión. En el año 2019 nacería Movistar Plus Lite, si, Lite, como la Switch, o la Nintendo DS, una versión de video en demanda Movistar Plus, que posteriormente añadiría a algunos canales en 2020, debido a la crisis sanitaria global. Sin embargo, el 1 de agosto de 2023, el servicio dejaría de existir permanentemente, y no funcionaría nunca más. Entonces, en 2021, Movistar Plus, reestructuraría varios de sus canales, cerrando el canal Movistar, cine, dock and roll, que se convertiría en Movistar Estrenos 2. Y cambiarían, también, el orden de los canales, Movistar Series 1 y Movistar Series 2, convirtiéndose en Movistar Series 2 y Series 1. Y Series 2 convirtiéndose en Series Manía, digo, 1 en Series Manía. Un lío. Al final, estos canales se quedarían fusionados en Series por Movistar Plus, en el año 2023, y Estrenos desaparecería también ese año. En el 2022, cesarían las emisiones de dos canales. Fox Live, el segundo canal de Fox, que estuvo en emisión entre 2014 y 2022, sustituto de Fox Crime, que era un canal dedicado exclusivamente a series policíacas, y también cerraría Viajar, canal de turismo, eso en la madrugada de Nochevieja, en el cambio de 31 de diciembre de 2021, al 1 de enero de 2022. También cesarían las emisiones del canal infantil Panda TV. Bueno, canal Panda, que estuvo en emisión en dos etapas, entre el año 1997 y el año 2001, y estuvo entre 2011 hasta el año 2022, se sustituiría por el canal En Familia, del cual hablaremos después. Y este 2023 también se dio una gran reestructuración de Movistar Plus. Como he dicho, hubo canales que se fusionaron, otros cambiaron de nombre, otros renacieron, y Zero desapareció para crear el canal Movistar Plus. TNT dejó de existir, y se pasó a llamar Warner TV el 14 de abril del 2023. Sol Música fue sustituido por Buen Viaje, y empezó a emitir en YouTube, cerrando posteriormente, y luego renaciendo en Orange TV y Just Cell TV, en agosto de 2023. Y se daría un cambio en la reestructuración de AMC. Los canales de AMC, en su mayoría pasarían al paquete Select, con un precio de 3,99 al mes, en los operadores televisivos, solo quedando un par de canales, totalmente incluidos en los operadores. Entre ellos, desaparecerían unos cuantos, los cuales hablamos ahora. Porque ahora vamos a hablar de la estructuración de la televisión de pago actual en España. Aunque parezca mentira, tenemos una cantidad de canales muy alta. Más incluso que servicios de streaming. Movistar Plus cuenta con todos estos canales. Movistar Plus, series por Movistar Plus, originales por Movistar Plus, cine por Movistar Plus, acción por Movistar Plus, porque cine es el estreno de antes. Acción por Movistar Plus de acción, comedia por Movistar Plus, drama por Movistar Plus, cine español por Movistar Plus, suspense por Movistar Plus, indie por Movistar Plus, documentales por Movistar Plus, música por Movistar Plus, la que antes era Movistar Fest, que fue un canal temporal, pero que luego se convirtió en fijo. La Liga por Movistar Plus, La Liga por Movistar Plus, Liga de Campeones por Movistar Plus, Deportes por Movistar Plus, Vamos por Movistar Plus, Ellas Vamos por Movistar Plus, y Golf por Movistar Plus, siendo toda esta gama prácticamente exclusiva de Movistar Plus, aunque últimamente otros operadores también ofrecen el traslado, como Vodafone TV u Orange TV. Sí, un poquito ahora como que Nintendo y Xbox colaboran. Luego tenemos AMC Select, que incluye la siguiente variedad de canales, AMC, que tiene un montón de series, y es donde se echa principalmente The Walking Dead, AMC Break, que anteriormente se llamaba Blaze, que tambate documentales, AMC Crime, sobre documentales sobre crímenes, antiguamente llamado Crimen Investigación, Odisea, de documentales de naturaleza, Dark, de terror, Somos Canal de Cine Español, Xtreme, Canal de Acción, Sundance TV, Canal de Cine, independiente de Sundance, Buen Viaje, de viajes, y En Familia, para toda la familia. Luego tenemos una serie de canales de entretenimiento, que actualmente siguen en activo, que son Fox, AXN, Calle 13, dedicada en especial al género policial, y donde empezó ahí la proliferación en España, del género de series francesas, Sci-Fi, de ciencia ficción, Comedy Central, donde además ahora están echando One Piece, el anime, Warner TV, o Cosmo, donde estoy viendo actualmente la serie Crímenes Perfectos, otra serie francesa, y donde se ha echado de pago Tandem. Luego tenemos en documentales, National Geographic, Nat Geo Wild, Discovery Channel, y el canal Historia, que es de AMC, y es de los pocos que están en activo, digo en abierto. Luego tenemos cadenas dedicadas a hobbies, como son el canal Cocina, el canal de caza, ambos pertenecientes a AMC, pero que están disponibles en abierto, caza y pesca, sobre caza y pesca, obviamente, caza visión, que está disponible en Movistar, no está en Movistar, pero sí está en Vodafone, Orange o Euskaltel, Iberalia, o Ubit, de eSports. Tenemos algunos canales de cine, fuera de estos paquetes anteriormente mencionados, que son canal Hollywood, o Tournier Classic Movies, canales deportivos, mayoritariamente en pago, extra, pero algunos gratis, como son Eurosport 1 y 2, o el Garage TV, o Motorsport TV y Streamsport, que no están en Movistar, pero sí están, por ejemplo, en Vodafone o en Orange. También tenemos, fuera de ello, la Liga TV Hypermotion, Dazón Formula 1, y Dazón La Liga. Luego tenemos, las cadenas infantiles, tenemos Disney Junior, Nick Junior, Nickelodeon, Dreamworks TV, y en Euskaltel, tenemos una señal adicional, de Disney Channel más 2, que si te pierdes, Miraculous Ladybug, a la hora que corresponde, el nuevo capítulo, si tienes Euskaltel, puedes verlo dos horas después, no te preocupes. Esta señal, a día de hoy, continúa existiendo, aunque es rica mentira, a pesar de que la señal es más 2, o más 1, o lo que sea, están desfasadas, debido al formato, de últimos 7 días. También tenemos canales de música, mayoritariamente, estos están en Vodafone, y Orange, con algunos estando, en Movistar, como son, MTV 90s, MTV Hits, Club MTV, MTV Live HD, MTV 00s, que es esta, Zero Zero, en Movistar Plus, MTV 80s, New Music, Nick Music, Hit TV, Sol Música, recién renacido, y canales de pago extra, como son, Mezzo, de música clásica, originaria de Francia, o Stingray Clásica, e incluso, también tenemos, el sitio para los adultos, únicamente, con las señales, Playboy TV, en Movistar Plus, y otras operadoras, y, la señal doble, TARC Torcel, que actualmente, solo existe, en Telecable, y Euskaltel. TARC, habitualmente, como se explica, en 20 cine de terror, todas las 24 horas del día, pero en estos operadores, solo emite misión, de cine de terror, entre las 12 de la noche, y las 8, digo, entre las 8 de la mañana, y las 12 de la noche, las otras, 8 horas de emisiones, se dedican, a la señal, Dorcel TV, del productor, de cine para adultos, Mark Torcel, y por favor, señor YouTube, solo estoy explicando esto, con fines históricos, no me hundas, please, para terminar, nos queda ver, una última cosa, igual que tenemos, muchos canales televisivos, hemos visto desaparecer, a muchos, algunos los hemos mencionado, pero vamos a hablar, de algunos, ¿os acordáis de, os dije Fox Kids, ¿os acordáis de Jetix? Tanto en Fox Kids, como Jetix, muchos, amamos, u odiamos, a Digimon, y algunas otras series, primero fue Fox Kids, y luego se convirtió en Jetix, entre 2005 y 2009, luego tuvimos Disney XD, que se convirtió en un canal Disney, después de haber sido Jetix, y que estuvo en emisión, entre el año 2009, y el año 2020, cuando Disney Plus nació, también tuvimos canales, como Fox Crime, como os he dicho, de series policíacas, AXN Y, que empezó en 2015, y 2023, hasta 2023, es que se convirtió en AXN Movies, canal, que se convirtió, en canal secundario de pago, por un precio de 2,99 euros, de 2,99 euros, Toon Disney, de infantil juvenil, de 2001 a 2008, que fue sucedido, por Disney, Cinemagic, de 2008 a 2015, con el mejor cine Disney, VH1 Europa, de música, que sobrevivió, durante 19 años, desde el 2002, al 2021, AXN Y España, de documentales, que fue sustituido por Blaze, en 2018, tras 4 años de emisiones, señales como, canal plus 1, 30, que era la señal, 30 minutos después, que estuvo hasta el año 2015, de 2001 a 2015, o canal plus 3D, sí, canal plus tuvo un canal, en 3D, cuando se puso de moda, por segunda vez, en el siglo XXI, por verte unas gafas, verte una peli en 3D, estas son de cartón, y pasar un buen rato, esto, se vio propiciado, gracias a la película, Avatar, la película, más taquillera de la historia, con más de, digo, la segunda película, más taquillera de la historia, me había leado, porque hay que recordar, que, Vengadores in Game, consiguió superar, los 3.000 millones de dólares, mientras que Avatar, hizo, 2.700 millones de dólares, y sin embargo, este año, solo dos pelis, han conseguido mil millones, Super Mario Bros, y Barbie, porque Oppenheimer, se quedó en 900 millones, pero en esa moda de los, de esto, con los televisores 3D, la moda se fue a la porra, posteriormente, Canal Plus 3D, cerró sus emisiones, en el 2015, también tuvimos un canal de poca duración, de las discotecas, Pacha, Pacha TV, que echaba, do, echaba, videoclips musicales, entre el año 2008, y 2010, también tuvimos, Toros, un canal de pago extra, para ver, Los Toros, entre el año 2011, y 2023, el canal, cero, como os he mencionado, Cartoon Network España, que cerró en 2013, al contrario, que su variante es Cartoon, Nito, Boomerang, y que estuvo en emisión, desde 1994, 2013, gracias a Cartoon Network España, muchos tuvimos una pasión, por Cartoon Network, y sus grandes personajes, conocimos a las supernenas, originales, Dexter, que en su momento, ni siquiera, yo sabía que era Sara Vivas, la voz de Bart Simpson, y menos que Didi, la hermana era Isasa Mengibar, o sea, Lisa Simpson, el código KND, los sets, los grandes sets de Eddie Eddie, estos sí que eran los mejores, y no han tenido un reinicio, ni una nueva versión, no como las supernenas, que tuvieron el anime, y el remake, que no gustó a la gente, e iban a tener un live action, que se fue a la porra, o la casa imaginaria, de los amigos de Foster, y alguno que otro más, tengo aquí otro, esto era de Cartoon Network Magazine, todavía los tengo, tengo pendiente de reproducirlos en mi Playstation 2, pero fue una lástima, que desaparecieran, luego, Telecinco, y su formato Boeing, y su canal Boeing, se encargaron de emitir algunos de ellos, no todos duraron, y a día de hoy, no se emite ya, ni casi ninguno, incluso se emitió, durante un tiempo, el anime de las supernenas, pero quedó en el olvino, también en Vía Digital, existió un canal de Megatrix, entre el año 2000 y 2003, y, el más importante, Animax, un canal de anime, otro de los pionerazos del anime, se encargó de emitirnos en España, grandes animes, de gran calidad, nació originalmente, como un bloque de AXN, y echó programación, como HACSING, echó DADN, DADNOW, DETECTIVE CONAN, DEVIL MY CRY, INITIAL D, HUNTER X HUNTER, KOCHIKAME, LA LEY DE UECI, LOV HINA, NARUTO, NARUTO SHIPUDEN, SAIN SEIYA, SUBASA RESERVOR CRONICAL, OBAS COMO LAS DE EVANGELION, DE FINAL FANTASY, DE GOS IN THE SHELL, DE INUJASHA, TAMBIÉN ECHARON SERIES AMERICANAS, Y TAMBIÉN ECHARON LA ADAPTACIÓN ASIÁTICA, DE THE AMAZING RAISE, PERO A FINALES DE 2013, DEJÓ DE EXISTIR PARA SIEMPRE, Y ASÍ, AMIGOS, EN ESTOS MESES, HEMOS VISTO LA TELEVISIÓN, TODA LA TELEVISIÓN, EMPEZAMOS POR ANTENA 3, PASAMOS A, MEDIA SET, NOS FUIMOS A LA TELEVISIÓN PÚBLICA, CON TELEVISIÓN ESPAÑOLA, LUEGO A LAS AUTONÓMICAS, CON FORTA, LUEGO HABLAMOS SOBRE TELEVISIÓN GRATUITA, DE OTROS GRUPOS, Y AHORA HEMOS HABLADO DURANTE UN MONTÓN DE TIEMPO, SOBRE TELEVISIÓN DE PAGO, Y ME SIENTO MUY ORGULLOSO, DE HABEROS TRAIDO LA RETROSPECTIVA DE LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA, ESPERO QUE HAYEIS DISFRUTADO, CON ESTOS 6 EPISODIOS DE GRAN CALIDAD, Y YA NOS VEREMOS EN OTROS VLOGS, CHAO